Hola, buenos días, hoy vamos a realizar un bizcocho muy nutritivo, fácil de realizar y utilizaremos harina, harina de arroba, azúcar, un poquito de levadura, es un bizcocho o un dulce vegano, por lo tanto utilizaremos para sustituir el huevo, porque así será muchísimo más digestivo, al no tener huevo, pues leche de soja, un poquito de aceite de girasol, canela, una pizquita de sal y unas nueces, y las cantidades serían dos medidas, que en este caso utilizaremos este bol, dos medidas de harina, una medida de harina de algarroba, dos medidas de azúcar moreno, utilizaríamos dos cucharitas de postre pequeñita de levadura, un poco más de media medida de leche de soja, y una medida de aceite de girasol, o si lo preferís, pues también de aceite de oliva, una cucharadita de canela, una pizquita de sal, y unas nueces, y procedemos a hacerlo. En el bol vamos echando las medidas de la harina, de la azúcar, etcétera. Al ser el postre vegano, pues lo pueden tomar muchísimas personas, y además la algarroba, que da un sabor muy parecido al chocolate, pues también es muy nutritiva y muy digestiva. Bueno, pues aquí hemos mezclado todas las harinas, el poquitito de sal, la levadura, para que os hagáis la idea, también podéis utilizar vasos de yogur, si queréis, la medida de un vaso de yogur, y en vez de echarle dos cucharadas, en este caso, de levadura, le podéis echar una. Aproximadamente, el bol este puede hacer unos 250 gramos aproximadamente. Y en seco, lo movemos todo. Cuando esté todo bien movido, pues pasamos a echarle el aceite y la leche de soja. Ya está todo movido en seco, muy bien mezclado, y pasamos a echarle casi casi el bol lleno de leche de soja y de aceite. Por las medidas no preocuparos, da igual que tenga un poquito de más leche de soja que menos. Da igual que quede más denso que menos. Si se queda más clarito, no se queda tan espeso, pues lo tenemos un poquito de más tiempo en el horno. Todo ha de ser fácil. Y sin complicarnos. mezclamos. Mezclamos. Nunca, mejor dicho, manos a la masa. Ya está casi todo mezclado. Que se quede bien mezcladito. Y después ponemos el horno a calentar, que esté bien calentito, a unos 200 grados. Y cuando ya haya alcanzado la temperatura, lo metemos en una bandeja, la masa. Podemos usar un poquito de aceite debajo o preferentemente un poquito de papel vegetal, un poquito de papel vegetal para que no se pegue en la bandeja. Y tendría que estar a masa aproximadamente 30 minutos a 180 grados. Y después pinchamos, como ya sabéis, con un tenedor, para ver si al sacarlo, el pinchito, si se queda húmedo, es que está todavía un poquito por hacer. Y si se queda seco, limpio, es que está perfecto. Y adornaremos con un poquito de virutita de coco. Ya hemos vertido la masa en la bandeja con su papel vegetal debajo. Y la hemos extendido bien. Y ahora procedemos a hacer las nueces. La rompemos un poquito. Y repartimos por toda la masa. Una vez que la hayamos repartido por toda la masa, pues, con una paletita o con cualquier instrumento de cocina, pues, la introducimos, la penetramos en la masa para que quede prácticamente cubierta. Y por si no lo he dicho antes, tendría que estar 30 minutos aproximadamente, esta masa por esta cantidad a 180 grados. De nueces he utilizado aproximadamente unos 100 gramos. estupendo, pues, ya lo tenemos para meter en el horno. Nos vemos en media hora. Pues, ya ha terminado la media hora y, como vemos, está en su punto. Queda muy bonito. Exploreamos el coco rallado. Y listo para comer. Un dulce nutritivo, económico, saludable y vegano. Fácil de digerir. Feliz día. Feliz día.